Amén hoy quizá voy a leer un poquito más porque quiero ser fiel a lo que el Señor considero lo que el Señor ha puesto en mi corazón Hoy estamos en la segunda entrega de la serie del coronavirus verdad la segunda entrega y hoy quiero titular a lo que te quiero compartir La oportunidad del coronavirus alguien dijo que toda crisis también es igual a una oportunidad depende de qué perspectiva se mire Y alguien puede preguntar cómo puede ser una oportunidad cuando la vida de personas está en riesgo Cómo puede ser oportunidad cuando personas están muriendo verdad entonces quiero que veamos a través de la palabra Porque he titulado así México nuestro amado país va rumbo a la fase 3 ya en los noticieros esta semana estamos viendo los preparativos del país Para entrar a la fase 3 se pronostica que será a mediados del mes de abril alrededor de 17 de abril y entonces si México entra en la fase 3 Es muy posible que las cosas se pongan más difícil todavía porque es la etapa donde absolutamente todo se cierra y el confinamiento es casi total Y pensaba si esto ya está planeado en las etapas que están planeadas para nuestro país a mediados de abril apenas esto comienza Yo me empiezo a preguntar muchas cosas entonces es posible que quizá nuestros hijos no regresen a la escuela en abril no regresen a la escuela en mayo Será que nuestros hijos regresen a la escuela hasta el próximo ciclo escolar será que todos los estudiantes de nuestra nación regresen hasta agosto hasta septiembre ¿Cómo será? ¿Será un ciclo en medio? ¿Será un ciclo en medio? ¿Se dará por terminado un ciclo y entrarán en otro? ¿Qué sucederá con las instituciones educativas? ¿Estamos preparados para eso? ¿Como familias? ¿Como nación? ¿Como iglesia? Que haya un reset en la educación mundial Y todo vuelva a cambiar por causa de esta circunstancia y este virus que hoy acecha a nivel mundial ¿Están las mamás preparadas para eso en sus casas? Están todos preparados para algo así Y quizás algunas cosas no estarán normales hasta agosto o hasta septiembre de este año Y si eso llegara a ser así ¿Qué pasará con la iglesia en México? ¿Qué pasará con la iglesia en el continente? ¿Qué pasará con la iglesia en el mundo entero? Solo estoy pensando y quiero que pienses un poco conmigo Un misionero comentó que a sus padres les encantaba ir a los desfiles en su pequeña ciudad Cuando les tocaba desfilar los veían desde lejos con una gran sonrisa Recuerdan que un día contaron la anécdota de un papá que estaba muy orgulloso de que su hijo estaba desfilando Y esperaba con ansias el turno que su hijo pasaría Entonces cuando llegó el momento en que el hijo de este papá orgulloso pasó Él gritó a todos los que estaban a su alrededor Miren eso todos esos niños que están marchando están fuera del lugar excepto mi hijo No le entendí Quizás su hijo era el único que estaba fuera del lugar Pero como era su hijo él lo veía bien ¿verdad? Y él dijo miren todos están fuera del lugar pero mi hijo permanece en su lugar Lo que te estoy tratando de decir es que en estos días de preocupación Y de tanta incertidumbre como lo que te estoy planteando tan solo en el sistema educativo El domingo pasado me enfoqué un poco al ámbito financiero Ahora quiero que reflexiones un poquito que pasaría en el sistema educativo Si las clases ya no se reinician en abril ni en mayo Sino quizás nos trasladen hasta el próximo ciclo escolar ¿Qué pasaría con todo eso a nivel mundial? En estos días de preocupación son los días en que la iglesia marcha en el desfile De todo el mundo y de todas las instituciones Pero yo oro que el padre desde arriba con orgullo al ver su iglesia marchar en medio de esta pandemia Exclame míralos toda la tierra está fuera del lugar excepto mis hijos Toda la tierra está conmovida Toda la tierra está turbada Toda la tierra está trastornada excepto mis hijos Si es verdad desde casa quizás Si es verdad desde un rincón desde un lugar guardados con todas las restricciones Previendo todas las medidas sanitarias Pero míralo desde su casa no se mueven Ahí están fieles me siguen adorando Me siguen buscando Siguen siendo fieles Su hambre por mí crece cada día Y no se sustituye por ninguna otra opción que ellos tienen en su casa O en su lugar Quiero que el cielo diga míralos Toda la iglesia está fuera Todo el mundo está fuera del lugar Menos mis hijos Amigos la iglesia está en riesgo pero no en retirada Desde las casas Desde los balcones Desde nuestros autos Desde cada lugar pequeño que sea Quizás solos Quizás con uno más Quizás solo con nuestra familia Adoraremos aquel que es digno de recibir toda la gloria La honra y la alabanza Y será una ola del conocimiento de la gloria del Señor Si esto llega a prolongarse Si nuestro país entra en fase 3 el 17 de abril Que es el pronóstico que nos están dando las autoridades En las páginas oficiales Esto se va a poner muy interesante Los judíos tienen una frase que dice Compra en los cañones y venden las trompetas Y yo nunca había podido entenderlo Ellos se japtan mucho de tener finanzas sanas Y dicen que son los más ricos del mundo Ellos dicen uno de sus principios es Compren los cañones y venden las trompetas Eso quiere decir Vende todo lo que puedas cuando todo esté bien Al precio más alto Pero no compres al menos Que compres en medio de los cañones Cañones significa guerra Momento, crisis, turbulencia, ansiedad Ellos compran Ellos venden cuando todo está bien Pero solo compran en medio de los cañones El que tengo oído oiga Al que vino en aliento de vida Lo que te estoy invitando es a que no gastes No hagas ningún gasto innecesario Sé fiel a Dios Haz lo que tengas que hacer Pero prepárate Guarda el grano Prepara tu casa Porque si esto se prolonga Y vienen los cañones Entonces será la oportunidad Para que tú compres Será la oportunidad Para que tú hagas algo Alguien vino aliento de vida Será la oportunidad perfecta Que estabas esperando quizá Para que puedas ver alguna promesa De Dios en tu vida Ahora vamos a la palabra del Señor Mira lo que dice Mateo Capítulo 25 Versículo del 1 al 13 Quiero que vayas conmigo a la Biblia Y hoy quiero en esta segunda parte del sermón Quiero hablarte de una parábola Muy famosa del Señor Jesús Hablando que el reino de los cielos Es semejante a diez vírgenes Cuando lo tengas Dime ya Y ahí en la casa Por favor abre tu Biblia Compártela con tus hijos Prende tu iPad Tu celular Y lee la palabra del Señor Con nosotros Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas serán prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Mas las prudentes Tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabecearon todas Y se durmieron Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salida a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Mas las prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a ustedes Y más bien A los que venden Y compren Y compren para ustedes Mismas Pero mientras ellas Iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban Preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró La puerta Después vinieron También las otras vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Mas el respondiendo Dijo De cierto De cierto Digo que no sé Quienes son No los conozco Verdad pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el hijo Del hombre Ha de venir Número uno Digan conmigo Todas eran vírgenes Digan Todas eran vírgenes Es decir Que al decir Que las diez Eran vírgenes En apariencia No había Ninguna diferencia Al ser vírgenes En esa cultura En esos momentos Requería Cierto tipo De vestido Al decir Que las diez Eran vírgenes Es que en apariencia Las diez Se veían Completamente igual Lo que la Biblia Dice Es que si había Una diferencia Entre ellas Cinco eran prudentes Y cinco insensatas Al decir Que eran vírgenes Se les toma Como diez personas Con una moral Irreprochable Pero al decir Cinco prudentes Y cinco insensatas Se hace una diferencia Y se refiere A sus lámparas Las diez Tenían lámparas Unas Procuraron El aceite Pero otras No El aceite Sugiere Y es tipo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Que entra A nuestras vidas Y hace arder Las lámparas De nuestro corazón Y la lámpara Se refiere Al depósito Que hay en nuestra vida Hoy Más que nunca Hay gente Que se cree buena Hay gente Que se cree Pura Hay gente Que se cree Santa Hay gente Que se cree Que no necesita Ni del aceite Ni de nada Y a eso La Biblia Les llama Insensatos Porque hoy El mundo Se está Quemando Y el hombre Sin Dios No podrá Apagar este fuego Hoy El mundo Se está Incendiando Y el hombre Sin Dios No va a poder Controlar Este fuego Necesitamos Al Creador Necesitamos A Dios Hoy Más Que nunca Entonces Las diez Eran vírgenes Se veían Igual Pero no Eran Igual Por fuera Estaban Igual Pero por Dentro No estaban Igual Cinco Estaban Llenas Y cinco Estaban Vacías Número Dos Diga Conmigo Las lámparas Pensaban Que con Las lámparas Las cinco Vírgenes Insensatas Pensaron Que con Las lámparas Era suficiente O con Ser lámpara Es suficiente Y se les olvidó Lo que hace Funcionar A esas lámparas Lo que hace Arder Esas lámparas Es el aceite Que llevan Por dentro La lámpara Se ve Y se toca Pero el aceite Queda oculto En un depósito Que la lámpara Lleva El aceite No se ve Nuestras lámparas Se ven Pero por dentro Somos extraños Al Espíritu Santo Nuestra vida Cristiana Se ve Pero no Conocemos Al Espíritu De Dios Que es el que Produce En nosotros El querer Como el hacer Su buena Voluntad Nos podemos Ver hoy Todos cristianos Con una Biblia Bajo el brazo Diciendo Soy cristiano Y eso se ve Pero lo que no se ve Es lo que realmente Te hace un hijo de Dios Tener una relación Con tu Señor Y con tu Salvador Todos los días De tu vida El Espíritu Santo Que es ese aceite Es el testigo De que somos Hijos de Dios Y lo que hace Que tu lámpara Tenga sentido Y propósito Brille Y alumbre Hoy En una densa Oscuridad Mientras más El mundo Se ponga oscuro Más los hijos De Dios Harán brillar La luz De Cristo A través De ellos Mientras más Tinieblas Cubran la tierra Los hijos De Dios Brillarán Con más potencia Y harán Arder Esa lámpara Que está lleno Del poder Del Espíritu Santo Alguien me dice Amén Allí en su casa Con su familia Romanos 8 9 Dice así Mas vosotros No vivís Según la carne Sino según El Espíritu Si es que El Espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene Al Espíritu De Cristo No es de él Ay Que malo El novio Solo recibió A 5 Y a 5 Rechazó Porque le dijo No lo conozco Bueno Romanos dice El que no Tenga suficiente Aceite En su lámpara El que no Tenga Ese Espíritu Dentro de él No importa Que nombre Tengas No importa Que apariencia Tengas Si alguno No tiene Al Espíritu De Cristo No es mío Dice el Señor No es mío No está conmigo No es de mí Los seguidores De Jesús Brillan más Cuando el mundo Está más oscuro Y lo único Que nos hará brillar Es la llenura Del Espíritu Santo En nuestras vidas Como nunca Antes Tener al Espíritu Santo Y tener depósitos Llenos Para cuando más Lo necesitemos Cuando viene el miedo Cuando viene ¿Cuántos sintieron miedo Esta semana? En algún momento ¿Cuántos sintieron Angustia esta semana En algún momento? Es allí Donde el depósito Del Espíritu Santo Saldrá para tu vida Y podrá hacer Que tu lámpara No se apague Por tantas cosas Sino que brille Y brille para ti Y brille para otros Número tres La parábola dice Y entonces Tardándose el esposo Las diez vírgenes Se cabecearon Y quedaron dormidas Y por esto Yo le llamo La gran oportunidad Del coronavirus Quiero pensar Que el esposo No se tardó Porque tuvo Algún evento Superviniente Quiero pensar Que el esposo No se tardó Porque era Alguien impuntual Quiero pensar Que el esposo Se tardó Por amor Quiero pensar Que la tardanza Del esposo Y su impuntualidad Se debió A la misericordia Y se debió Al amor Todas cabecearon Porque el esposo Tardó El tiempo De espera Es el tiempo De prueba Ese tiempo En que el esposo Tardó Es la oportunidad De la gracia Para que todos Puedan comprar Su propio aceite Alguien vino Aliento de vida Alguien está Con nosotros Este retardado Tiempo del Señor Es que Cristo viene Es que Cristo viene Y desde que yo nací Cristo viene Este retardado Tiempo del Señor No es otra cosa Que un tiempo De misericordia Para que muchos Puedan llenar Sus corazones O sus lámparas Del poder Y la unción Del Espíritu Santo Mediante una relación Con Él Mientras más intimidad Más luz tendrás Y mientras más luz Tengas Tu lámpara Brillará Más Segunda de Corintios Capítulo 6 Versículo 2 Dice porque dice En tiempo aceptable Te he oído Y en día de salvación Te he socorrido He aquí ahora El tiempo aceptable He aquí ahora El día De la salvación Desde niño Estamos escuchando Que Cristo viene Decimos No es que Cristo viene Y nunca vino Y no vendrá Sabes Para mí Que es eso Todos que Quisiéramos Que el coronavirus Se acabara ya Cuántos extrañan A sus compañeros Cuántos extrañan A sus familias Los que vivimos Lejos De todas nuestras Familias Cómo Añoraríamos Estar cerca De mamá De papá De algún hermano De alguien A que amamos Y quizás Esto se prolongue Mucho Todos quisiéramos Que acabara ya Pero si el coronavirus Se prolonga Para mí Simplemente Es una expresión De misericordia En que la humanidad Con humildad Pueda volver Al Señor Y decirte Necesito Necesito Tu palabra Necesito Tu presencia Por eso Para mí Es la oportunidad Del coronavirus Donde mientras El esposo Tarde Mientras La noche No llegue Mientras La puerta No termine De cerrarse Uno más Puede encontrarse Con Cristo Jesús Uno más Puede ser lleno Del poder de Dios Uno más Puede encontrarse Con aquel Que lo creó Uno más Puede venir A los pies De Cristo Jesús Que sea ahora Que es el día Aceptable Todavía dura El día de la salvación Pero lo que El coronavirus Nos está gritando Es que la puerta Está comenzando A cerrarse La puerta Está comenzando A cerrarse La puerta Está comenzando A cerrarse Y solamente Aquellos Que tengan Su lámpara Llena Será su pase De entrada La puerta Está comenzando A cerrarse ¿Cuánto va a durar Entre abierta? Eso nadie lo sabe Más que el Señor Pero si hoy Tú estás aquí Y tú estás en casa Escuchando Hoy es el día De salvación Para ti Punto número 4 El aceite Dígalo conmigo Por favor Nuestro mundo Está en llamas Y el hombre Sin Dios No podrá Controlar el fuego Entonces Cuando se escuchó El ruido Ahí viene el esposo Ahí viene el novio Todas las señales Están cumplidas Próximo domingo Terminaremos la serie Hablando de las señales Antes del fin Cuando escuchen Que haya plagas Cuando escuchen Que haya pestes Cuando escuchen Que de una nación Y al otro extremo Del mundo Es azotada Por algo Alégrense Que vuestra redención Está cerca Dame tu aceite Dijeron las insensatas Ey, ey Ya va a ir Dámelo ahora Cuando Jesús Venga Será muy tarde Porque hubo Muchos años Hubo muchos días Hubo muchas mañanas Hubo muchas madrugadas En que pudiste cargarlo Y los que no tengamos Ese aceite No estaremos preparados Para entrar Y la puerta De la misericordia Está por cerrarse Este aceite No puede prestarse Debe ser adquirido Del que exclusivamente Lo tiene Y lo vende Y ningún mortal Puede dárselo a otro ¿Quieres leer conmigo Apocalipsis 3 17 y 18 Por favor? Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Parece que hoy La humanidad Puede reconocer eso Todavía hace 3 semanas Decir esto Estaría un poco pensable Como alguien Tan nombrado Como alguien Tan poderoso Como alguien Tan Tan De todo Puede entrar en crisis Hoy todo ese Tan No sirve Absolutamente De Nada Todos somos Igual de vulnerables Y todos estamos Igual de expuestos Y por eso La Biblia dice Tú me has dicho Que eres poderoso Y no tienes necesidad De nada Yo te digo Que tú eres Un pobre Un ciego Un miserable Y un desnudo Pero yo te aconsejo Que de mí compres Oro refinado en fuego Que compres oro Para que seas rico Y que compres Vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y que unjas tus ojos Con colirio Para que puedas ver El colirio Es un medicamento Que se aplica En forma de gotas Para los que tienen Conjuntivitis Para que su mirada Pueda aclararse Marcos 10 Versículo 21 Dice Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa Te hace falta Anda y vende Todo lo que tienes Y dale a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven y sígueme Tomando tu cruz Una cosa Le sigue faltando A la humanidad Una cosa Te sigue haciendo falta ¿Qué te hace falta? Como nunca antes Nos hace falta El aceite De la presencia Y del poder Del Espíritu Santo De la unción Del Señor Que solo se consigue A través de la intimidad Y de una relación Con Cristo Jesús S listo Pldr Pldr A través de la intimidad Del Espíritu Santo Salрат Hip